Yo creo que hay más malos que calcetín. ¿Quiénes son? Pues vamos a ver el siguiente capítulo. Ok. Águila, la serie animada. Van a destruir el bosque para construir un centro comercial que solo beneficia a políticos corruptos y empresarios. Las reformas que aprobaron están acabando con la ciudad. ¡No pueden poner en riesgo los derechos de los ciudadanos! Uf, a ver, a ver, a ver, güey. Edúcate. Esos empresarios son gente de bien y gracias a papu kirris como yo, tú, que no tienes trabajo, vas a encontrar chamba en el centro comercial. Entrepreneur, güey. Buenísimo. ¿Qué es esa oportunidad? ¿Y eso justifica destruir el bosque? ¿Quiénes serán estos empresarios? Mmm, llevo toda la semana averiguándolo. Y siempre que busco algo de eso en su comercial, ¿eh?, aparece esto. ¿Qué está pasando? Alguien ingresó a mi sistema. Ah, un hacker. ¿Será un teléfono? Coordenadas. ¡Es una dirección! Y la siguiente pista. ¿Robots? ¿Qué será este lugar? No lo sé, pero averigüémoslo. Eh, disculpe, eh... ¿Podría ayudarnos? ¿Qué es lo que buscan? Encontramos esta dirección y nos gustaría saber qué es este lugar. Son ellos, son ellos los del servicio de limpieza. Pasen, adelante. ¡Qué bueno que llegaron, la alfombra apesta, pe-pe-pe-pesta! Pero, no somos nosotros. ¿Bromea? ¡Claro que vendríamos! Eh, recuérdeme, ¿qué dice que hacen aquí? Verás, verás. Aquí se fabrican televisiones, robots taladores, marcadores, policías y recepcionistas, pero ninguno que limpidienta, pe-pe-te-es. Jejeje, 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 jejeje. Aquí es, terminan rápido y se me van, rapidito. Aspiran y se van, aspiran y se van, van. Lo sé, Koso. Este lugar es más grande que nuestras casas juntas. ¡Shh! Esto es muy sospechoso. Enrollen esa alfombra y vámonos. El símbolo. ¿Qué significa todo esto? ¡Ya vámonos! ¿Cree que está por encima de mí? Yo soy un constructor. Esa serpiente. ¡Apresurar a un flamingo real! ¿Quiénes son ustedes? Eh... reparadores de tapetes. Los mejores de todo el condado. Esa alfombra pertenecía a mis ancestros. Quiero verla impecable la próxima semana. ¡Oli oli! ¿Ya tienes a mis nuevos robots bebés? Están en la última fase de programación. Y no es momento para hablar del tema. ¿Cómo que no? Ya te dije. En dos meses quiero ese bosque sin árboles. La gente debe comprender que el bosque no les pertenece. Pero primero, tienen que creer esa fantasía. Y el plan funcionará siempre y cuando usted haga bien su trabajo. Sin boberías y a su tiempo. ¿Boberías? Mis reformas funcionan. Tú eres quien retrasa el plan. Ya le dije que no es momento. Esto lo tenemos que hablar con ella. Un momento. Esos no son limpiadores de alfombras. Captúrenlos. Suéltan esas. Intrusos. 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 Suéltanlos. Desapárezcanlos. Espera. Llévense al gordo y al enano. De este me encargo yo. ¿Enano? ¿Cómo de qué enano? ¿Me las vas a pagar, mi borrucha rastrera? Esto es inautito. Mis derechos de toco... Al fin nos conocemos, pajarraco entrometido. No te saldrás con la tuya. ¡Ay, qué ingenuo! No puedes detener las fuerzas del progreso. No cuando ella ordena. Ya verás. Estamos organizados. Y vamos a defender ese bosque. ¿Ah, sí? Tiene razón. No debo subestimarlos. ¿Qué haría ella? Piensa, Calcetín. Piensa. Pues el centro comercial es para mejorar la ciudad. Piensa en todos los trabajos que daríamos. Incluso, te podría hacer gerente. Y te convertirás en un líder de verdad. Y si me sirves bien, hasta tendrás un puesto en mi gobierno. Jamás me uniré a ti. ¿No te importa destruir la naturaleza? ¿Eh? Así que... ¡Chaito! ¿Qué? ¿Dos días? ¡Qué gran idea fue poner esta cosa! Siempre me he preguntado, ¿a dónde llevará esa trampa? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¿Cómo se atreve? Tenemos dos días para salvar el bosque. ¿Qué necesitan? ¡Ja! Limpiadores de alfombra. Lo mejor de toda la provincia o el condado. Lo mejor de toda la provincia o el condado. Lo mejor de toda la provincia. No, no. Lo mejor de toda la provincia. Pero lo mejor de toda la provincia. ¡Gracias!